Música Bueno, ya estoy en Venezuela, cierro de la reina de Milotena de Camila Vilar Gracias por ser la hermosa, bienvenida, estoy feliz de estar acá Bienvenida Siempre con toda la calidez y la buena atención de siempre, gracias Cambio de luz para la misa argentina, comimos con Dreda, ¡surprise! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!